Y Daniel Maninati lo dejó a Jujuy. Así es, Santo. Así es, Santo. Y no vas a poder creer lo que vas a ver. Otra historia más de las mismas que venimos contando, ¿no? Historias de desamparo y ausencia del Estado. Estuvimos en Varas, que es una localidad que está en Jujuy. Está muy alejada, 50 kilómetros de Humahuaca, pero por un camino muy difícil. No es una ruta, no llegas en una hora. Es la ruta 73, que no figura en el mapa, no figura en Internet, por Google Map, no la ves. Es decir, solamente van ahí. Está, la realidad es que está, aunque no figuran en todos esos lados. Solo los que viven están. Y es una zona en donde hay muchos niños, en donde solo hay escuelas primarias. Entonces, desde siempre, es un reclamo de varios años, de muchos años, de diseños, que quieren ahí una escuela secundaria. Se necesita la escuela secundaria. Entonces, en 2007, vos sabés, Santo, que la aprobaron. Bueno, qué bien, aprobaron la escuela secundaria, en 2007. En 2011, la inauguraron. Bueno, bárbaro. Todos aplodiendo. Claro, si lo lees en el diario, decís, qué bien. Santo diría, excelente. Sí, en duda. Pero, ¿sabés qué? No tiene edificio la escuela. ¿Y qué inauguraron? Lo que inauguran siempre, la nada, es decir, lo que inauguraron es permitirles a los chicos, 60 chicos, que puedan asistir a una escuela secundaria. Pero no están las instalaciones. Las instalaciones se las presta una escuela primaria. Vamos a la nota. Dale. ¿Por qué se están apurando tanto para levantarse? Sí, porque ya llegan las chicas de todo el paro. Los chicos, los chicos. ¿Y qué, vienen para acá? Sí, así. Así, así. Así. Esto es Humahuaca. Y ahora vamos a enfilar hacia Abra del Centa. Tenemos que conocer la escuela 115. Es una escuela muy particular, en un lugar muy inhóspito. Si lo buscás en el mapa, no encontrás la ruta. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Esto dice ir avanzando paso a paso. Ruta 73. Voy a Abra del Centa. ¿No? ¿Cómo estás? Estamos bien para Abra del Centa. ¿Se llama Abra del Centa? Sí. Vamos a estar lejos. Esta es una de las cinco escuelas de la zona de Abra del Centa. Abra del Centa es la única que tiene secundario y es el lugar también donde duermen los chicos del primario. Diego, la 115 es una escuela primaria. Sí. ¿Cuántos chicos vienen? Son 69 chicos. ¿69 chicos que vienen y vuelven a su casa o algunos se quedan? Algunos se quedan. ¿Cuántos se quedan? Y depende de los meses del año. Cuando hace más frío hay 20 chicos, 19 chicos, a veces 14, a veces 10. Por ejemplo, esta noche ¿cuántos se van a quedar? Esta noche se van a quedar 10 chicos. ¿10 chicos? Sí. Tienes dos lugares para ubicarlos, ¿no? Sí. Son como dos salones. Tengo dos dormitorios, uno para nenas y otro para varones. Desde el 2011 conviven las mismas instalaciones un colegio primario y uno secundario. Sí. ¿Y se hicieron nuevas construcciones para albergar a los chicos que vinieron al secundario? Los padres con los profesores han construido un aula. ¿Los padres? Los padres con los profesores. ¿Un aula? Un aula, sí. ¿Para cuántos chicos? Actualmente son 50 de los chicos. Bueno. ¿Así que no entran todos en ese aula? La verdad que no, no. ¿Y cómo se las arreglaron? La primaria les prestó dos aulas y más el dormitorio, parte del dormitorio, que lo han, de alguna manera, formado como aula o lo han adecuado como aula. ¿Es un aula dormitorio? En realidad, sí. El colegio fue creado en el 2011 de manera eficiente, porque nos ofrecieron las horas para trabajar, se consiguió los alumnos, pero sin embargo el edificio nunca está. Esto es el albergue, el dormitorio de los chicos de primaria. Dormitorio, uno para varones y otro para mujeres. ¿A esta hora está funcionando como albergue para la primaria o como aula para la secundaria? A esta hora ya sería el dormitorio para los niños y niñas del primario, porque ya terminan la jornada a las seis de la tarde y ya vienen aquí a dormir, a pasar la noche los chicos albergados. Así que a esta hora los chicos de la secundaria ponen sus sillas arriba de los pupitres y ya se están preparando los chicos de la primaria para acomodarse para venir a dormir. Ya son las diez de la noche y acá están todos durmiendo. Hace mucho frío, nosotros trajimos una carpa, pero es imposible dormir en carpa acá. Aquí a la noche hace temperatura bajo cero, entre tres y diez grados bajo cero. Así que nos facilitaron este lugar, es un lugar chiquito, pero cómodo. Igual aquí también hace mucho frío. Vamos a poner sí nuestra bolsa de dormir y esperar que se haga la mañana. Así que, si les parece, no, no, mañana. ¿Por qué se están apurando tanto para levantarse? Sí, porque ya llegan las chicas de otro lado. ¿Y qué? ¿Vienen para acá? Sí, a la chica. ¿Pero este no es el lugar donde ustedes duermen? Sí, por eso. La de la clase porque tenemos más curso. Entonces, ustedes dejan todo ordenado, ordenan todo. Molestar a los niños, porque son niños de la escuela primaria, que uno le tiene que decir que se levanten porque ya comienzan las clases de los alumnos de primer año de la escuela secundaria. Juana, además de las dificultades que tenés como profesora para enseñar matemática, tenés que encontrarte con un grupo que no tiene un lugar físico que es adecuado. ¿En qué influye eso en la enseñanza? Influye, influye mucho. O sea, tener una escuela, tener un edificio propio, es lo más importante en la educación. Nosotros estamos viviendo así como de prestados, digamos, adosados a la escuela primaria. ¿Ahora vienen los chicos del secundario y vienen para acá? Sí, hay. Ah, ¿van a tomar clases acá? Sí. ¿Y por qué ustedes no se quedan durmiendo un rato más? No, por si no. Se leen los chicos del secundario y no hacen nada. No, por la tarea, no se van para el otro lado, al lado del hermano. ¿Cómo dejás la cama lista? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te gustaría vos que sea esto? Que tengamos un aula propia y que tengamos nosotros, nosotros todos los compañeros. Una escuela. Eso es lo que hace falta, una escuela. Una escuela. Porque tenemos media de un lado y media del otro. Es una suma en donde todos pierden. ¿Por qué? Porque en esta zona, que es la zona de Abra del Centa, hay cinco escuelas primarias. Y la única escuela secundaria es esta. O sea, que es el único lugar de referencia donde los chicos tienen que ir. Claro. Entonces, cuando llegan a la edad de la secundaria, o van a esta, o van a Humahuaca, que es muy improbable, porque es muy difícil el camino, o no estudian. Entonces, ese es el problema que aquí se está presentando. Todos pierden. Ahora, se la inauguraron, ¿no? ¿Cómo van a decir, tenemos que hacer la escuela? No. Ellos la inauguraron y dejaron a la comunidad educativa que se las arreglen como puedan. ¿Cómo hicieron? El director de la primaria les ofreció dos aulas, los padres construyeron un aula. Los padres construyeron un aula. Y le están sacando el aula dormitorio a estos chicos. Entonces, la escuela albergue, tan importante como institución en el país, pierde. Y la escuela secundaria, tan importante, también lo hace. Y perdemos todos. Y sí, perdemos como país. Así es.